hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy estamos en la casa de mi yerno y entonces fercho y yo vamos a hacerle una pequeña transformación en la parte de la escalera así que queremos compartirle estas ideas yo le compartí anteriormente un vídeo de cómo hicimos la escalera te acuerdas pero ahora tenemos otro truquito al final para que la escalera se te mantenga todo el tiempo intachable todo bien pues que no se te vaya a escarapelar rayar ni nada de eso así que si te sirven estos truquitos recuerda compartir el vídeo verlo hasta el final y regalarme un like así que vamos a cambiarnos y vamos a comenzar quiero enseñarles cómo están las escaleras estas son unas escaleras de madera real esto no es laminado entonces está un poquitico pintado a los lados porque anteriormente habían venido a pintar la casa lo primero que hicimos fue lijar la superficie porque estas escaleras son de madera y necesitábamos sacarle un poco de porosidad además que tenía un barniz o como una laca que no iba a permitir que pegara bien la pintura y los otros productos después asegúrate de limpiar todo con un trapito húmedo que no le quede nada de suciedad porque siempre sale mucha mugre cuando se hacen estos tipos de trabajo sobre todo la parte de la lijada entonces trata de pasarle al menos unas dos veces y si mojaste mucho la superficie espera al menos unos 30 minutos para que sigas con el siguiente paso quiero enseñarles este producto que es un coquín o una silicona de la marca alex plus y esta es para tapar los huequitos o las imperfecciones dice que después de ponerlo se puede pintar como en 30 minutos más o menos es flexible pega fuerte es duradero 100% a prueba de agua y es fácil para limpiar no tiene tanto olor y es para interior exterior y es de color blanco este más que nada lo vamos a usar como para la separación que hay entre la madera y la pared siempre hay un pedacito que se ve entonces vamos a tapar con eso y es fácil solo se pone y después se le pasa con el dedo y ya queda plano queda completamente pues con un mejor acabado pero también se le puede poner a cualquier huequito cualquier parte que tú quieras también voy a mostrarles estas pinturas de la marca verde estas son unas pinturas para el patio para el porch pueden usarse en para la parte exterior de la casa y la parte interior esto es para concreto para madera entonces él quería la combinación de blanco y también este otro es como un color gris aquí les voy a enseñar un poquitito más de cerca el número de la base es 67 30 de la marca verde lo que hicimos fue pintar la parte del costado de la escalera de atrás todas una por una en color blanco la pintamos con este rodillo de espuma después se le pasó en todas las esquinas y todas las orillas con una brocha le dimos tres capas enseguida entonces empecé a pintar cada bordecito con la pintura de color gris y todos los bordes teniendo pues mucho cuidado que no se fuera a pintar como mucho lo blanco pero de todas maneras no importa que pinten lo blanco lo importante es que quede bien pintado cada escalón que quede bien pintada no importa que pinten la parte de atrás un poquito ahora más adelante le vamos a dar un tip ya después entonces mi esposo le pasó con el rodillo de color gris y también le pasamos tres capas porque esta era pues una madera un poco oscura esta técnica la pueden usar también para un piso laminado pero de todas maneras si ustedes quieren también le pueden poner una base un primer porque el primer hace que la pintura aún pegue más también si tu escalera es de cemento también pueden usar pintura de esta misma que esta es para concreto mientras poníamos capa y capa esperábamos más o menos como 30 minutos y así mi esposo entonces fue y lijó la parte del riel que este es el riel que tenía anteriormente igual del mismo color del piso y se lo pintamos en color negro que era el color que él está usando pues alrededor de la casa para que le diera más vida se viera más moderno bonito y resaltar un poco más lo pusimos en la parte de adentro de la casa para que se secara completamente ahora quiero enseñarles esto que estos son como unos sujetadores precisamente para el riel los compramos en Home Depot pusimos tres de ellos esto lleva unas maripositas que tienen muy bien el riel porque como uno le hace fuerza para que no se fuera a caer ya después que estaba seco el piso pudimos poner entonces el riel este es un proyecto que lo puedes hacer aproximadamente en unos tres días si te organizas bien pero les aseguro que les da un resultado increíble se va a ver más fresco limpio y moderno aún no hemos acabado con lo de la escalera pero queríamos poner el riel el primero para así poder continuar con los siguientes pasos para el siguiente paso quiero enseñarles aquí las orillas como deben de quedar así la parte del escalón tiene que quedar bien pintado hasta atrás no importa que pinten lo blanco después entonces van a empezar a ponerle un tape pero tienen que pegar bien el tape así hacerle con la uña o con la yema del dedo bien aplanado para que no se pase la pintura porque muchas veces estos tapes se le filtra la pintura y no queda bien el borde o la orilla entonces le pusimos este masking tape y entre más delgado sea el tape mucho mejor cuando es así un poquito más grueso como que te da un poco más de trabajo este paso nosotros lo hicimos al otro día cuando la pintura estaba bien seca y ya pueden empezar a pintar la parte de atrás con un pincelito o con estos tipos de brocita como de espuma esto lo venden en home depo y son muy buenos y ya empiezan a pintarlo bien para que les quede el borde bien derechito al final se va a ver una gran diferencia también le pasamos tres veces pero antes que se seque la última capa tienen que remover el tape le van a remover como a los 10 minutos el tape no dejen que se seque completamente porque muchas veces cuando se seca completamente se traen la otra pintura y se les va a dañar el proyecto así que tengan mucho cuidado para el último paso y el más importante porque de esto depende la vida de lo que pintamos es ponerle este producto que es una laca o barniz este es de la marca baratin ultimate poliuretano es un producto brillante un poco amarillento que es resistente a los rayones tiene una durabilidad máxima es para la parte interior de la casa pero como es a base de aceite se demora en secar completamente como unas 24 horas que realmente es rápido pero no te saltes este paso porque yo no lo sabía y cuando yo pinté mi escalera después se me empezó como a rayar el piso y eso por eso quería yo enseñarles este vídeo para que ustedes echen este producto que es muy bueno para que les dure el trabajo que hicieron y es muy fácil de echarlo igual que hacen con una pintura lo ponen en la bandeja y van a usar un rodillo lo único que les ha conseguido dejo que no usen estos rodillos de espuma porque el rodillo de espuma tiene como un se hacen como burbujas como que absorbe el producto y se van haciendo como espuma ahorita yo les enseño más cerquita entonces nos tocó usar una brocha para poder alisarlo y que quedara parejo bonito brillante que esa es la idea usen mejor un rodillo regular de pared entonces vea quiero que aquí observen como quedan como si fueran burbujitas ven si pueden ver como unas pequeñas burbujitas entonces tocó pasarle con la brocha para que así pudiera quedar completamente plano brillante y no se viera aquí en esta otra toma se ve un poquitico mejor vea con el rodillo queda así como un poquito arrugado realmente no se ve como bien por eso les digo que usen otro tipo de rodillo o si lo quieren hacer así también lo pueden hacer así y ya nomás le pasan con la brocha lo van como barriendo y ya queda brillante ya el barniz se asienta un poco y recuerden esperar las horas indicadas y listo ya les muestro el resultado final Música Bueno amigos, espero que hayas podido tomar ideas por si tú quieres también modernizar tus escaleras Así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video No se te olvide regalarme un like ¡Chao!